En los últimos días la gente de Hamster Combat nos ha dicho que no vale de mucho acumular monedas en nuestro balance, que lo que realmente importa son las ganancias por hora para poder recibir el airdrop que va a repartir Hamster Combat en julio. Así que te voy a compartir la mejor estrategia que cualquier persona pueda aplicar para que tengamos la mayor ganancia por hora posible y así recibir más parte del airdrop. En la primera parte te voy a enseñar cómo podemos tener la mayor cantidad de monedas en nuestro balance y para la segunda parte te voy a mostrar cuáles son las mejores tarjetas que necesitamos comprar sí o sí para que nuestra ganancia por hora se dispare. Lo primero es que si no estás en Hamster Combat usando el enlace de la descripción vas a recibir tus primeras monedas. Una vez que estemos aquí debes saber que Hamster Combat es básicamente un tag to earth donde básicamente al hacer clic sobre el hamster vamos a ir acumulando monedas, pero no es necesario que hagamos esto. Es imposible pasar todo el día haciendo clic sobre el hamster, así que lo primero que debemos hacer es venir al apartado de lista de tareas y cumplir con todas las tareas que aparecen aquí, donde además hay tareas diarias donde te invito a hacer el check-in diario. Cada 24 horas podemos hacer el cifrado diario y también el combo diario. Solo por hacer esto vamos a recibir 6 millones de monedas cada 24 horas que se van a acumular aquí en nuestro balance. Pero ¿de dónde saco el combo diario y de dónde saco la frase secreta de todos los días? Pues en el grupo de Telegram la estoy compartiendo todos los días. Si quieres unirte al grupo el enlace está en la descripción. Te prometo que si solo haces lo que te estoy enseñando en esta primera parte vas a tener las suficientes monedas para poder aplicar la segunda parte de esta estrategia. Para la segunda parte nuestro enfoque es aumentar las ganancias por hora. Así que a modo de resumen, lo más importante en Hamster Combat es tener monedas suficientes en nuestro balance para poder invertirlas para aumentar la ganancia por hora. Así que en base a estos dos parámetros he hecho cálculos matemáticos que me han ayudado a descubrir cuáles son las tarjetas más rentables que debemos comprar en función del tiempo que se va a demorar para que nosotros recibamos de vuelta las monedas que gastamos para que estén aquí de vuelta en nuestro balance y no perdamos la categoría en la que estemos. Para de esa forma volver a reinvertir en las tarjetas y así ir todos los días aumentando la ganancia por hora. Si nos venimos al apartado de Mine, aquí podemos ver que tenemos cuatro categorías donde se encuentran diferentes tarjetas según cada categoría. Así que en pantalla tengo una tabla donde tengo el top 3, 4 y 5 de las tarjetas más rentables según cada categoría. Pero además al final del video te voy a revelar las 5 tarjetas más rentables que necesitamos comprar y subir de nivel sí o sí, porque son las que en menor tiempo nos dan la mayor rentabilidad. Así que vamos a comenzar por el apartado de Market. En esta categoría la tarjeta más rentable es la de GameFi Tokens. Así que esta va a ser la tarjeta que voy a comprar y que voy a subir de nivel lo más que se pueda. En la categoría de Markets hay otras tarjetas que también debemos subir. Continuando con la categoría de P18, una de las tarjetas más rentables es Welcome to Amsterdam. Es esta de aquí que la voy a ir subiendo lo más que se pueda. Te dejo la lista completa. En el apartado de Legal, una de las tarjetas más rentables es la licencia de Japón. Pero por supuesto que las otras tarjetas también están en el apartado de Specials están las tarjetas más poderosas. Pero también debemos estar al pendiente de las nuevas tarjetas que aparecen en este apartado. También presta mucha atención al contador que tienen estas tarjetas porque eso significa que cuando el contador termine ya no podrás comprarlas. En este apartado de Specials, una de las tarjetas más rentables que yo colocaría en el TOC número 1 es la de Hamster Merge, esta que tenemos en pantalla. Para no hacer más largo este video, te estoy poniendo las otras cartas en pantalla. Pero esto no termina aquí porque te dije que te iba a compartir el TOC 5 de las tarjetas que sí o sí tenemos que subir y que se encuentran en las diferentes categorías. Las estás viendo en pantalla. El cálculo matemático de todas estas tarjetas se resumen en saber en cuánto tiempo me regresa la inversión cada tarjeta que compremos. Si te gustaría que revelara mi análisis de todas las tarjetas para que tú puedas ver cuáles otras tarjetas puedes aumentar también, entonces déjame un comentario pidiéndolo y yo lo haré en un siguiente video. Ha comenzado un nuevo mes y con ello nuevas formas de ganar dinero. Durante todo el mes de julio, CoinEx va a entregar 100 USDT para todos los nuevos usuarios. Solo hay que hacer clic en el enlace de la descripción y registrarnos en el botón morado, colocando nuestros datos y cumpliendo con las tareas que aparecen más abajo. Además, para quien sea nuevo en el mundo de las criptomonedas, CoinEx les regala 6 ticks que podemos revisar uno a uno. Si quieres aprovechar esto, tienes el enlace en la descripción. Por favor, por nada del mundo se te olvide conectar tu billetera de Telegram. De lo contrario, vas a perder todo tu tiempo y las ganancias de Hamster Combat porque no te van a pagar el airdrop. En este video que tienes en pantalla, te enseño cómo crear tu billetera y conectarla con Hamster Combat para que te envíen tu depósito. Para saber cómo se hace, haz un clic en el video para mirar la información.